Teatro, fotografía y más, entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a todo el equipo de La Imprescindible, antes que nada, y por supuesto, otros grandes buenos días, muy buenos días en esta mañana soleada a la gente que nos escucha en Uruguay y en todo el mundo. Exactamente, Fernando, buen día, ¿y cómo anduvieron las vacaciones? Porque tenemos varios viernes que no estuviste, pero estabas usando bien de vacaciones. Creo que dos viernes que no estuve, uno grabado haciendo una especie de síntesis de las mejores películas a fin de diciembre del año 2023, es la razón. Exactamente. Y hay que apurarse porque se termina 24 en cualquier momento, pero ando bien, disfruté mucho de la Playa de las Flores, en la residencia que tiene Hernán Salinas, que me prestó, y realmente un paseo oceánico muy lindo. Bueno, hablando un poco más en serio, ahora sí, en este 19 de enero, viernes de 1724, bueno, hay que decir que estuve por allá, por la zona rochana, rochense, en un verano que es completamente irregular, más se parece, como había ya dicho algún meteorólogo de tantos que hay que miran la información en el satélite, más se parece, diría yo, que a una suerte de primavera, una hermosa primavera ventosa, más que un verano, a pesar de que el sol, sí, es un sol penetrante fuerte de verano a partir de las 10 de la mañana. Exacto. No demasiado público extranjero, más bien turismo nacional, diría yo, poco gasto en lo que es supermercados, se quejan todos los supermercadistas y almaceneros minoristas, a los cuales yo, por ejemplo, les compro, y también hay quejas por parte de los restaurantes que bajaron un 20%, la parte de supermercados en torno a un 40% fue la disminución de compra, se nota la falta del público, digamos, argentino de clase media, por así decirlo, del trabajador argentino, digamos, que tiene algunos pesos por el aguinaldo, o por el salario vocacional, y que lo sale a gastar en las hermosas playas uruguayas, que se extienden varios cientos de kilómetros, y sobre todo la costa oceánica de Arrocha, tan próxima a Chuy, con precios que hacen notar que estamos pagando, estamos viviendo en uno de los países más caros de América Latina, por lejos. Solo basta pensar en algunos medicamentos, elementales, por cierto, nada sofisticados, alimentos también muy básicos, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, por otro negro, si alguna vez lo han oído hablar, o el ticholo, no sé si ustedes conocen, la asistencia al ticholo, ¿sí? Somos uruguayos, ¿cómo lo vamos a saber? Pero yo por las dudas, no quería comprometerlo con nada, no, no, las sardinas también, por ejemplo. ¿Las qué? Las sardinas también. No, bueno. Todo muy barato. Realmente los precios asustan, ¿no? Cuando uno va ahí, y además en los free shop también, ofertas regaladas, en comparación a lo que se está pagando Montevideo, que te diré que Montevideo, y por hoy, en comparación con muchas ciudades no balnearias, y balnearias de Arrocha, no las número uno, por supuesto, que son La Paloma y Punta del Diablo, Montevideo está hoy más caro todavía. Lo cual, inevitablemente, llama la atención, es un dato que no tiene que ver con la cultura cinematográfica o teatral, pero sí con la cultura en general, porque todo esto hace, evidentemente, a la movida cultural. Hay bastante movida cultural, te diría yo, por esa zona. Efecto Cine ha llevado dos películas uruguayas, que se han presentado diferentes balnearios, Baliza, Santa Teresa, Sugar Water o Sweet Water, como quieran llamarle, más conocido como Aguas Dulces, es un balneario que se lo está comiendo el océano, no sé qué tiempo de vida le va a quedar si el mar sigue avanzando, y se vio en una versión reducida un título llamado Los Hijos de la Tierra, que tiene que ver nada más y nada menos que con la carrera, y por suerte la versión reducida está focalizada en la carrera del gran maestro de la escultura, Pablo Achugarri. Fue uno de los títulos que se están dando por estos balnearios. Además, hay que decir que en la biblioteca de Aguas Dulces se dio Open Gamer, la última película de Nolan, y lo estoy diciendo porque el próximo 25 de enero, nos acaban de anunciar, de RBS, se va a reestrenar la película Open Gamer, en los cines comerciales de Montevideo, puesto que es uno de los films que, como ustedes ya sabrán, porque saben todo, más allá de los chistes tontos que yo hago, este Open Gamer, bueno, es uno de los films favoritos a los premios Oscar, ya que está arrasando con Globos de Oro y otros premios que da la crítica a nivel internacional, en un film que no es de los mejores. En la filmografía de los Nolan, una película que se alarga, alargada, y en un, bueno, diríamos que actor central de la película, que no es el rol exacto y perfecto para protagonizar a uno de los padres de la bomba atómica. En fin, esta película se reestrena y se dio en la biblioteca a sala llena, en una posición no demasiado feliz, pero bueno, son cosas que se hacen en la temporada cultural, junto con la presentación de un gran grupo, un gran supergrupo, que es Cuatro Pesos de Propina, que toca muy bien, que tiene temas muy, pero muy emblemáticos, y que anda sonando por toda la zona de Rocha, además de la intensa actividad cultural que hay en el centro de La Paloma, en el centro cultural de La Paloma, donde se está reestructurando una sala cinematográfica con los debidos ajustes y niveles que tendría que tener hoy por hoy, en el siglo XXI, una sala cinematográfica. ¿Alguna pregunta más, amigos, sobre el tema turismo en la costa 100% oceánica de nuestro país? No, no, informe completo. Yo recomendaría, si me permitís, no soy guía turista, ni nada por el estilo, ni pertenezco a Sipetur, ni nada cercano, que la gente con este clima, si sigue así, sobre todo con el fin de semana que vamos a tener, se fuera para la costa oeste de Uruguay, donde las aguas del río de la Plata y el clima son más propicios para disfrutar de un tiempo veraniego. El Quillú podría ser una opción muy importante. La mejor, la mejor. Bueno, y no voy a cobrar por el anuncio, no estoy pasando un chivo, pero me parece más apropiado y para ahí que para el otro lado, que el viento este-sudeste realmente le va a hacer pasar tardes a partir de las 14, 15 horas muy complicadas en la costa oceánica. Y también tengo que decir que desde el 13 de enero, si no me equivoco, pasado, se está desarrollando en la ciudad de Mercedes, hermosa ciudad, reitero, con una rambla estupenda, una de las mejores que tiene el Uruguay, en el departamento de Soriano, el Festival de Jazz a la Calle. Es un festival que nunca hemos podido ir, nunca hemos sido invitados, pero con este clima es propicio para ir para ahí, puesto que en general la gente se quejaba, los que fueron, de que en el Festival Jazz a la Calle hace mucho calor, puesto que Mercedes es una de las ciudades, como ustedes saben, más calientes que tiene nuestro país, junto con lo que vendría a ser Melo, por ejemplo, ni que hablar del norte, ¿verdad? Ribera, Salto, Artigas. Pero Mercedes, por ser un pozo, está ubicada en una zona baja, tiene inviernos muy crueles y veranos de más de 40 grados. Y este veranito que viene más parecido, reitero, a un veranillo primaveral, por el momento, ojalá mejor en febrero, es ideal para andar participando de jazz, puesto que es un festival muy, pero muy superior al que brinda Maldonado, Punta del Este, en la batalla. No solamente por los precios, que es un festival internamente gratuito, sino que además hay talleres, charlas con los músicos, digo, tiene una enorme capilaridad con la ciudad, su gente y sus visitantes, que son muchos que la eligen para veranear, y muchos más antes que las costas de nuestros ríos estuvieran contaminados, como lamentablemente están en vías de un supuesto progreso evolutivo y desarrollo económico del país. ¿Algo más de turismo, amigos? ¿Quieren agregarme? No, no, no. Bueno, entonces, transmitiendo desde Montevideo, y no desde Quillú, un lugar que recomendamos para visitar sus barrancos, y para, bueno, atemperarnos de los vientos este-sureste, tenemos que decir, y no respetando demasiado el libreto, que en materia de teatro, mañana el teatro El Galpón de Montevideo reestrena la ópera de Dos Centavos, una nueva versión de este clásico de todos los tiempos de Bertolt Brecht, una versión muy libre, muy abierta, muy discutible, va mañana, tal vez como un barco insignia de estrenos aquí en Montevideo en materia de teatro. Recordemos que en los últimos años, por lo menos desde 2018, El Galpón siempre estaba estrenando y no reestrenando una obra en torno al 10, 12, 13 de enero, empezando con la temporada teatral. En este caso particular, debido a la crisis que está sucediendo en Teatro Independiente, por la falta de apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, de este ministro tan blando que tenemos, que aparece y desaparece, que prometió tantas cosas que luego no cumplió, bueno, El Galpón va a reestrenar esta obra porque, evidentemente, el presupuesto es acotado y no va a haber, como siempre ocurrió en las últimas temporadas de Piraniegas, un estreno. Bueno, también tenemos que decir, antes de comenzar con nuestra parte crítica del cine, que el Teatro La Gringa, un grupo independiente con mucha, pero mucha actividad, ya en febrero, a partir del próximo 3 de febrero, los viernes y los sábados, en su salita teatral, que si no me equivoco queda en la calle de las Américas, bueno, La Gringa Teatro, va a empezar a reponer tres obras de su repertorio, que ya se dieron el año pasado, a los efectos de ver qué ocurre con el público montevideano en estas noches frescas que estamos teniendo. Y ahora, como estamos celebrando la refundación de Montevideo, porque fundida ya está, vamos, tal vez, si quieren, a escuchar un poco el himno a nuestra ciudad y luego sí pasamos a la crítica cinematográfica, como lo hemos prometido. En un lugar escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Seguimos escuchando, Fernando. Gracias, estimado Marcelo. Y acá estamos, en este lugar chiquito y escondido, que en el mapa no se ve, pero se oye muchísimo. Y yo quería decir algo que me olvidé el año pasado, hace apenas unas semanitas, nada más, en el balance de la temporada cinematográfica, que creo que fue muy importante para revivir el cine en salas, los diferentes festivales que se hicieron en la capital, sin lugar a dudas el festival de Cinemateca, el festival de Cine Documental, también el festival Atantitoc, y también los festivales que se hicieron en Maldonado, en estas verdaderas quermeses heroicas en la puesta al cine, como fue, por ejemplo, Cine del Mar, Latin Uy, y también Latin Uy Óperas Prima, que se convocó y llevó a muchísima gente. Esperemos que los productores y realizadores de estos festivales este año los puedan seguir llevando adelante. Sé que está confirmado el Festival Cine del Mar para julio, en medio del terrible invierno uruguayo, que no convoca mucho turismo, por cierto, con mejores salas, inclusive, a nivel de proyección. O sea que esto, todo esto ayuda a que la gente siga viendo cine en conjunto y no se mantenga aislada en las famosas plataformas que cada día crean y crean más adictos. Yendo al cine en materia de cartelera, bueno, es muy buena la cartelera que tenemos en este verano. Eso es hecho a destacar en materia de estrenos y reestrenos. Voy a hablar de una película argentina de la semana pasada, estrenada muy fresquita, que va, por cierto, en varios lugares, en varias salas de nuestro querido Montevideo, en algunas funciones un poco nocturnas, en algunos casos difíciles de ver. La película se llama, Marcelo, ¿cuándo acecha la maldad? No tiene nada que ver con política. Te digo por las dudas. Una película argentina. Estábamos mirando, sí, la adelanto ahora, la estoy mirando. No te asustes, no es una briga política sobre el nuevo gobierno, sí, pero sí es un film sobre un director llamado Demian Rugna, del cual no hay muchos antecedentes de gran, gran importancia. Creo que esta es su mayor película. Es un film coproducido por Argentina y Estados Unidos. El género es fantástico, un cine de terror. Hay estupendas actuaciones como primer elemento a destacar, de Ezequiel Rodríguez, Demian Salomón, y por supuesto le pone la frutilla a la torta, ese legendario actor de cine argentino, que rinde muy bien en todos los papeles que hace, si bien no interpreta, pero siempre está muy bien, que es el señor Luis Sienbrovsky. Un hombre clave en esta película que cuando aparece la repotencia. El film de algo así como 100 minutos tiene que ver con una historia, bueno, de un grupo de trabajadores rurales, algunos con más campo, otros con menos campo, que en una ciudad, digamos, no demasiado lejos de Buenos Aires, tampoco demasiado rural, rural, como existen, por ejemplo, en La Pampa o en la Patagonia, sino cerquita de ahí, de la capital, encuentran que un vecino, tal vez no de origen argentino, sino viniendo de otros países de nuestra Sudamérica, ha sido engualichado. El engualichado vendría a ser algo así como que el demonio, o Satanás, o Belzebú, o como quieras llamarlo, lo poseyó, lo está destruyendo por dentro y por fuera, y está esperando que alguien lo mate para quedarse con el alma y el espíritu de ese solo. No es muy normal una película argentina de este estilo, ¿no, Fernando? No, no es algo tan normal, digamos, pero mira que el cine argentino está jugando a todos los deportes, por así decirlo, o sea, a todos los géneros, y está apostando fuerte a pesar de la crisis que está empezando a vivir el cine argentino, tal cual nos ha hecho saber con muy buen tono el señor director Miguel Mato, y también, por supuesto, nuestro querido amigo Emiliano Penedas, ese hombre que ha tenido la gentileza y la bondad de ponernos en YouTube en su nido de caranchos, al cual tenemos que también agradecerle, ¿verdad? Además de todos los festivales que el año pasado nos invitaron a ser jurados tanto en Montevideo como en Maldonado. Pero yendo nuevamente a la película, cuando has hecho de la maldad, es cierto, no es el gran rubro del cine del vecino y querido país, pero lo hace muy bien. La película tiene todos los componentes del género, nos faltan escenas extremadamente truculentas, les digo a la audiencia que quiera acercarse a esta película, nos falta el suspenso, el terror crudo, dramático. Por momentos uno siente que el film entra en un remolino donde no se sabe del todo muy bien qué va a pasar con este famoso espíritu maligno que anda y tiene una salida arriesgada donde el espíritu maligno posee a los niños y los niños son los que de alguna manera atacan a los adultos y defienden a este espíritu maligno. Obviamente que esta salida es arriesgada porque hace entrar en la pantalla grande a niños, cosa siempre difícil evidentemente de manejar y nos hace pensar tal vez en que este igualicho o este ser está destruyendo las mentes de futuras generaciones. Todo esto es ya una interpretación de este crítico. Lo que no es interpretación de este crítico es que por ahí el actor Luis Zimbrovsky dice la gran siete, me tiró el Estado este bicho para acá, o sea, este espíritu maligno para terminar de fundirme. Ahí hay obviamente una crítica a la mala gestión que desarrolla el Estado o la Nación Argentina con los trabajadores del campo, trabajadores no por cierto latifundistas, sino gente del mundo agrario que tienen algunas vacas, ovejas y que tienen que sobrevivir con lo que van vendiendo diariamente. Una película altamente recomendable desde el 2023, tal vez no para espíritus demasiado hipersensibles o para corazones que estén un tanto golpeados porque van a ver un fin fuerte llamado Cuando acecha la maldad, título por cierto muy pero muy bien escogido. Yéndonos a la otra punta de lo que se puede ver hoy por hoy en cartelera, en materia de estrenos, tenemos que decir que los amantes de la música, fundamentalmente de Elvis Presley, un autor sin duda muy bueno, gran intérprete del rock, al cual lo personal yo no lo admiro demasiado, pero bueno, tiene sus devotos, llega un drama, comedia, por momentos, es fundamentalmente drama y romance, una historia romántica, dirigida por una mujer llamada Sofía Coppola, muchos la pueden recordar porque la hija de nada más y nada menos que del gran Francis Ford Coppola, a la cual ella nunca lo igualó, y como viene su carrera, calculo que nunca lo va a igualar. La sombra del padre, al igual que Hamlet, también persigue a las damas. Pero ha hecho cosas interesantes, como perdidos en Tokio, y ahora llega esta película, que es una historia que poca gente conoce, en torno al gran romance y matrimonio del fanático Elvis Presley, con una muchacha menor de edad, hija de un capitán del ejército, cuando Elvis estaba terminando su servicio militar obligatorio. Es una historia que más que para cine parece una película para plataformas, en torno a que está hecha en ambientes cerrados, no hay, para aquellos que son fanáticos de este músico, grandes escenas, no hay grandes escenas, digamos, de música, de rock and roll, para aquellos que están interesados, pero te digo que sí está muy bien actuada, a protagonistas pocos conocidos, es un Elvis diferente, y hay un alegato, de alguna manera u otra, muy bien hecho, en contra del machismo, porque en aquel momento se notaba, de cada 50, 60, como el machismo, de alguna forma u otra, aplastaba al sexo femenino. Y hay muchas películas sobre Elvis Presley, ¿no? Hay varias, bueno, hace un par de años vimos una biografía sobre Elvis, con Tom Hanks como el coronel representante y productor, además de este famoso ídolo, que como tantos ídolos quemó su vida rápidamente y reventó como un fuego artificial de Navidad sonoro, diría yo. Pero esta película es más bien una cosa intimista, ambientes cerrados, y la relación de él con ella, que fue por momentos al primer momento un amor a primera vista, total, un gran enamoramiento, y luego, como todo, se va desilvanando, desilachando, comienzan las peleas, las discusiones, y se muestra claramente ese mundo de machos y de hombres armados con los cuales vivía Elvis Presley, puesto que estaba muy, pero muy custodiado, y ahí es donde la película pone, me parece, su mayor énfasis. Aquellos amantes del cine romántico bueno, acá tienen una opción y los amantes de Elvis, otra opción más para entender a este ídolo tan conflictivo como, diría yo, casi, casi todos los ídolos que, de alguna manera, se transforman en héroes de la música, como fue John Lennon, pero como todo héroe, su final muchas veces es trágico. Siguiendo entonces con los estrenos, si te parece, en los últimos minutos, Marcelo, llega una gran película a nuestra cartelera de estreno, se llama Pobres Criaturas, no es nuestra biografía, Marcelo, no te asustes, no tiene nada que ver con nosotros, pero sí, con otras personas, en otro siglo, en este film de Chorgos Lantinos, con actuaciones protagonistas impactantes de Emma Stone, creo que es la mejor actuación de su vida hasta el momento y tiene, ojalá, una larga vida porque es una mujer muy joven, por cierto, también está muy bien Mark Ruffalo, es el actor que de vez en cuando aparece en películas importantes, en un papel como, sería como secundario, acá es un papel central, pero que rinde muy bien, es un actor diferente a lo clásico de Hollywood y obviamente lo secundan gente como el gran William Dafoe que ya ha demostrado desde 1987 cuando hizo pelotón con Oliver Stone, haciendo el sargento Elías, el sargento bueno de uno de los dos grupos en el cual se divide el pelotón de soldados norteamericanos en el Viet Cong, en el Viet Cong, en Vietnam, aquí Dafoe se desfigura su rostro adrede con una serie de tajos y cicatrices para darle a su papel un efecto dramático. La película, resumiendo la de la cual vamos a hablar un poco más la semana que viene, es un, por momentos como una especie de gran cóctel entre el mito de Frankenstein pero llevado a una mujer, ¿verdad? No es que haya un científico medio excéntrico y loquito y loquito que quiere crear vida a partir de la muerte armando un hombre de sexo masculino aunque nunca le vimos el pene a Frankenstein ni siquiera en la novela pero básicamente es un hombre, ¿verdad? No sé qué pasó con los genitales de él, pero acá en cambio es una mujer la que es revivida, le cambian el cerebro, todo esto en una Inglaterra digamos gris del siglo XIX en una Europa muy especial armada con una decoración una dirección de arte muy interesante y ahí se arma este film con la gran Emma Stone reitero que de alguna manera tiene al igual que la petica que comentamos recientemente un importante alegato feminista puesto que vemos como la mujer es usada para todo tipo de experimentos de laboratorio sin duda alguna por parte de este cirufano pero también tiene que caer por ejemplo en la prostitución para ser valorizada o revalorizada es usada por un esposo que tuvo en su anterior vida ultrajada manoseada digamos despreciada es un título diría yo diferente a lo que podemos ver hoy por hoy en materia de estrenos ninguna película marcelo se hace para toda la gente ninguna si bien es la ambición de todo productor pero esta en particular te diría yo pobres criaturas cuyo título original son pobres cosas o cosas pobres es un tanto difícil por momentos de entrarle no por la sintaxis o por el lenguaje sino por el tipo de historia fantástica muy similar a las historias que David Cronenberg ese siniestro director de cine nos tiene acostumbrados yo diría que Georgos Lantinos este griego le debe gustar muchísimo Cronenberg y que de alguna manera podría haber dicho un homenaje a este creador que impulsó desde la década de los 80 este cine tuculento fantástico y siniestro es uno de los títulos a recomendar en la cartelera cinematográfica del día de hoy y como el tiempo se nos va a menos que tengas alguna impactante pregunta para hacerme o tuya o de la audiencia yo me tengo que ir te estés pidiendo exacto no 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 reencontramos el viernes que viene Fernando perfecto y antes de irme te digo que dentro de las reposiciones que tiene Cinemateca Uruguaya vayan a ver uno de los títulos mejores desde el año pasado llamada hojas de otoño del gran finlandés Aoki Kaurismaki que gusta a la crítica de todo el mundo y también a mi amigo Emiliano Penelas que me dijo que ya la vio tres veces y si la vas a ver Marcelo no te pierdas la música de un grupo de dos chicas que estamos con la reivindicación femenina dos hermosas mujeres finlandesas un grupo que se llama algo así que es el que hace la canción central del film de Kaurismaki hojas de otoño y ahora sí gracias por vuestra amable atención amigo del centenario y será hasta el próximo viernes de enero cuando Montevideo ya haya sido fundada en 1724 chao Fernando hasta la semana que viene hasta la semana que viene por apurarme que bebe completamente amable 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 amable